Ya vimos como lucían los personajes del primer juego, ahora es turno de explorar los bocetos primarios de la segunda y tercera parte de Darkstalkers, desafortunadamente para esta ocasión los bocetos son más escasos, probablemente porque ya se había definido el arte del juego, aún así la mayoría de los personajes cuentan con ideas y diseños primarios muy diferentes a como quedaron en su versión final, además de un par de personajes que fueron descartados, así que hoy toca ver cómo fueron cambiando poco a poco los personajes que faltaban por mencionar de Darkstalkers. Para la segunda parte el título en japonés fue conocido como cazador de vampiros y como tal para esta ocasión se presentarían personajes nuevos que fueran contrapuntos a los monstruos del primer juego, así que tomando esta idea originalmente Donovan tenía un aspecto más a un cazador de monstruos donde podemos ver que tenía un sombrero con balas en él y diversas armas como una espada, pistolas y un látigo además de contar con botas de vaquero y algo parecido a una bufanda y un poncho. Pero con el tiempo esta idea fue descartada y se pensó en hacerlo en un monje tibetano, donde su arma principal cambiaría para hacer un nunchaku gigante, después se modificaría por una hoz y volveríamos a verlo con un sombrero. Pero algo que destaca de estos diseños previos es que lo podemos ver con un cabello trenzado y un círculo al final, este círculo iba a ser otra arma, un chakram, el cual es una arma arrojadiza circular proveniente de la India. Esta idea estuvo presente por mucho tiempo, incluso cuando el personaje se encontraba casi en su versión final, en donde el chakram iba a ser usado como una especie de sombrero, pero tanto fue la idea de que Donovan usara un gorro que al final es posible verlo con uno, en su escena de apertura, además de usarlo en la ova del juego. En cuanto a Anita, era un personaje que provenía de un concepto específico, el diseñador tenía toda esta imagen de Donovan en su mente, donde un cazador de Darkstalkers con una espada mágica, sería acompañado por una niña silenciosa que llevaba una muñeca sin cabeza, aunque más tarde la veríamos con una edad más avanzada. Y es que en realidad, se ha mencionado que esta versión de Anita mayor, estaba programada para aparecer en la secuela, Night Warriors, y posteriormente se intentaría integrar para la tercera entrega, incluso se llegó a crear poses y movimientos de pie para ella, pero al final no apareció en ninguno de estos juegos, y no la veríamos hasta tiempo después en Darkstalkers Collection, donde tiene una pequeña aparición en el final de D, y el spray de Anita que vemos fue el trabajo inacabado que el equipo había hecho para convertirla en un personaje jugable. Pero en sus diseños previos, podemos ver que se había considerado darle la capacidad de manipular una muñeca con un estilo de lucha. Anita puso varios conceptos diferentes sobre la mesa, con diferentes edades, personalidades, apariencias y expresiones emocionales. Entre ellos existía uno donde usaría lentes y tendría un vestido de cuadros. Su arma principal sería un látigo con espinas, y al parecer este iba a poder hablar con ella, como lo hacía la mano de Vampire Hunter D. Se pensó en darle el poder para controlar las plantas, así como comunicarse con ellas, además de usar su látigo como protección. En uno de sus movimientos especiales, se pensó en que sacara una pistola debajo de su falda, aunque al parecer tendría algunos ataques con algún revólver, pero se iban a limitar a usar únicamente 6 balas por round. Pero ahora veamos a Shanko, al principio se ilustró solo como una mujer zombi china, sin mucho detalle, pero posteriormente tendría bocetos donde se pensó en que fuera una niña, donde tendría una estatura más baja, incluso se comparó con la altura de Morrigan. Entre los diseños de niña vemos que se pensó en que usara un gran moño, o grandes hombros con el símbolo del yin y el yang. Luego regresaría a ser una mujer, pero con un vestido más corto y usando botas. Entre algunos diseños de prueba y error, finalmente llegarían a su versión final, pero al parecer la zombi china tuvo un alto grado de refinamiento en su aspecto y sus animaciones, debido a que más de un miembro del equipo que trabajó creando a este personaje, mencionan que el encargado de Shanko era muy estricto. Aún así, alguien del equipo de objetos, precisamente el creador de Lord Raptor, para enfatizar su conexión zombi, le dio a este personaje una pose de entrada única para las peleas contra Shanko, aunque admitió que también podría haber estado tratando de darle a Lord Raptor un poco de la popularidad de Shanko. Y afirmó que el encargado de la mujer zombi era la persona más aterradora de todo Osaka, mencionando que trabajaba como un perro cada vez que ayudaba con ese personaje. Otros aspectos interesantes sobre los bocetos de esta luchadora, se encuentra como están colocadas todas las armas debajo de sus mangas largas, y hablando sobre sus movimientos, se dijo que se rechazó un ataque donde lanzaría la cabeza de Megaman. Akira Yasuda, como te mencioné en el anterior video, no participó para la secuela, pero hizo mención que Shenko es una verdadera obra maestra, diciendo que es el tipo de personajes que solo aparece una vez en una luna azul, añadiendo que no es frecuente que se vean personajes más refinados saliendo en secuelas. Sin embargo, Yasuda regresaría al equipo de trabajo para la tercera parte. Para el siguiente juego, veríamos a cualquiera de los detalles, y entonces ya tenemos que comenzar el tema... ... ... ... Para el siguiente juego veríamos a cuatro personajes nuevos, y uno de los más populares fue Lilith, pero en sus comienzos iba a ser muy diferente, debido a que el concepto inicial tenía a Lilith como la hermana mayor de Morrigan, y sería una mestiza entre un demonio y un ángel. Su estilo de lucha era diferente al de la Sucubo, e involucraba su cabello tomando formas de armas para atacar. Posteriormente se fue modificando para parecer más un ángel, y se le integró un vestido de bailarina de ballet, en sus ataques tenía movimientos clásicos de ballet, de hecho se pensó en esto para que se viera más que no está luchando intencionalmente, debido a que era un ángel y en su lugar estaría bailando, y simplemente sucede que golpea a sus oponentes en el proceso. Pero algo extraño es que hubo un tiempo donde se pensó en que fuera un hombre, ya que en una nota sobre su concepto se puede leer, podría ser una hermafrodita o podría revelarse más tarde que es realmente un hombre, cuando se le preguntó sobre esto a Hauro Murata, quien fue el encargado de las historias de trasfondo de los personajes, dijo que estaban explorando el concepto de Otokonoko, el cual en la cultura japonesa contemporánea es un término utilizado para denominar a hombres que practican el travestismo, es por ello que en su siguiente boceto vemos como se le redujo su pecho. Al final se tomó un enfoque un tanto vago en el que Lilith es físicamente femenina porque es una copia de Morrigan, pero en su aspecto general no enfatiza un género sobre el otro. Darkstalker se había establecido como una serie donde los monstruos luchan entre sí, por lo cual nunca se integró a algún personaje que fuera un humano completamente, pero esto cambió para la tercera parte, con la llegada de Bibi Hood, este fue un personaje creado por Yasuda y al parecer no tuvo muchas complicaciones al momento de diseñarla, ya que no existen muchos bocetos previos, salvo este, pero como podemos ver está bastante encaminado a lo que sería su versión final. Bibi Hood se conoce en el juego como un cazador de clase S, que también recibe el sobrenombre de cazador encantador, su naturaleza de dos caras, adorable y aterradora, fue parte de su concepto original desde el primer borrador, el hecho de que ya tenga ese humor fue algo que Akiman había expuesto en su concepto original, aunque las opiniones del equipo de desarrollo estaban divididas de manera bastante equitativa sobre Bibi Hood desde el inicio, pero la pasión vertida en su personaje por el artista y diseñador de pixeles realmente la trajo a la vida, se hizo mención que dentro del equipo, Bibi Hood tenía similitudes con Sakura de Street Fighter Alpha 2, que también fue bastante impopular durante el desarrollo, sin embargo una vez que se terminó, obtuvo una gran popularidad, tanto que incluso aparece en Marvel vs Capcom 2. Otro personaje que fue creado por Akira Yasuda fue QB, que comenzó con un concepto simple de una mujer abeja, al comienzo iba a tener una especie de gafas de abeja, aunque en realidad esas gafas serían sus ojos reales y los ojos que tenían un aspecto humano serían los falsos. Otro de los aspectos notables era su cabello, en unos bocetos era más largo y en otros más corto, se hicieron múltiples bocetos para QB, pero la mayoría eran similares y la variación era mínima. Y finalmente tenemos a Yeda, que para este tercer juego sería el protagonista, pero en realidad su primera mención fue antes de que se lanzara el primer Darkstalkers, esto lo sabemos nuevamente por Murata, donde dijo que se les había pedido que proporcionaran información para un artículo promocional en la revista Gameest, y se decidió escribir una breve historia paralela, pero el artículo permitió ampliar el concepto general del mundo demonio, y Yeda fue mencionado en este artículo, aunque su diseño era muy diferente en ese momento. El líder de la caza Doma se mostró junto a Garunan y Belial. Murata termina diciendo que nunca habría adivinado que Yeda realmente llegaría a la serie con Darkstalkers 3, y la razón de que se haya integrado como personaje jugable fue porque después de que en la segunda parte se centrará el juego en un cazador de monstruos, se pensó en crear una nueva vía donde un enemigo eclipsara todos los otros conflictos dentro del mundo de Darkstalkers. Fue entonces cuando Yeda era conocido como Belial Jr., y en sus comienzos tenía el cabello largo, sin ropa en la parte del torso y unas manos grandes, luego se cambió por algo más parecido a lo que veríamos en pantalla, aún así conservaba su cabello largo, tenía una ropa y alas diferentes a su versión final. Después vemos a los personajes descartados, entre ellos el más conocido fue Dee, que llegó a tener sus bocetos previos como poses de victoria e incluso su final, pero no sería jugable hasta la versión de Darkstalkers Collection. Dee se desarrolló básicamente como una alternativa de Dimitri, pero en ese momento el equipo se estaba quedando sin ideas y se decidió ir con un caso grave de amnesia anterógrada. Básicamente su memoria se borraba cada 30 minutos, por lo que incluso podría olvidar una pelea una vez que se terminara. Era un personaje fácil de trabajar porque no tendría diálogos de victoria, pero un diseño para un personaje poco conocido, el cual no cuenta ni con un cuerpo entero, era el lobo Baraba. Este concepto de personaje fue presentado como un rival potencial para John Talbain. Baraba iba a ser el hombre lobo más fuerte de todo Mackay y un antepasado lejano de John Talbain. La historia de fondo de Baraba lo tenía en una alianza tentativa con Dimitri y juntos se habían enfrentado a Belial, pero al final este boceto es lo único que quedó de este personaje. Quizás pudo haber salido para la cuarta parte, pero al final esto ya no fue posible. Por ahora solo nos queda ver el gran trabajo realizado por todo el personal, no solo en sus diseños, sino en su jugabilidad, animaciones, música y todo lo que nos brinda esta gran serie. Y esperemos que algún día Capcom decida lanzar un nuevo Darkstalkers. Dr. Gracias por ver el video.